Música Muy buenos días gente querida, bienvenidos a un nuevo video Bueno, yo me encuentro aquí tomándome unos matecitos antes de salir Antes que todo, feliz día del trabajador para todos, hoy es primero de mayo Y hoy vamos a celebrar este día en la fiesta tradicional del mondongo Y la torta frita en Santa Coloma Santa Coloma es un pueblito chiquito que se encuentra en el partido de Varadero Y bueno, el año pasado yo estuve y este año quiero volver a ir para mostrarles un poquito más de este pueblito Y conocer un poquito más el lugar Así que ya tengo las valijas listas, ya está la moto preparada Solo falta cargar y salir al punto de encuentro general Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura Bueno, ahora sí gente querida, ya estamos saliendo para el punto de encuentro general Espero que salga bien, porque es la primera vez que estoy filmando así, así me ven Así que bueno, espero que salga largo y salga todo Porque bueno, siempre estas cosas las tengo en el momento Como si han probado Bueno chicos, mientras viajamos les cuento que Santa Coloma se encuentra aproximadamente 140-150 kilómetros Depende del lugar de donde ustedes salgan Para viajar e ir a visitar este pueblito de Santa Coloma Este pueblito lo pueden encontrar viajando por ruta 8 y luego tomando la ruta 41 Esa les desemboca justo en el pueblito de Santa Coloma Tengan en cuenta que después lo van a ver Que es una entradita muy justita, muy chiquitita Así que hay que estar muy atentos Así que bueno, vamos a disfrutar de este pueblito y de esta fiesta tradicional Bueno chicos, llegamos al punto de encuentro que no hay nadie Y les quiero contar que todavía sigo con el problemita en la muleta Ay Dios, mamita querida Pero bueno Ya lo vamos a solucionar Y acá ya estamos festejando el Día del Trabajador Ingeneral Rodríguez en la YPF Así que bueno, ya nos tomamos el cafecito Ya estamos más o menos un poquito más calentitos Hoy está siendo una mañana bastante fresca Así que bueno, pero el día amerita porque está espectacular Está muy bien, muy bueno Ya hay algunos chicos que se sumaron Algunos que vinieron temprano Algunos que llegaron después Pero estamos acá, ya estamos a punto de partir Así que bueno chicos Vamos a disfrutar Y a ver si podemos picar un poquito de mondongo A mí no me gusta el mondongo Pero bueno, vamos a ver si podemos picar un poquito de mondongo Y a ver si comemos la torta frita Así que bueno chicos Ahí arrancamos en breve Arrancamos la ruta Para ir a ver la torta frita Y el mondongo Vamos a ver si hoy hacemos fiesta Con esas dos cosas Bueno, y con ustedes Santa Coloma Esta es la entradita que yo les decía Que es muy chiquitita Y bueno, y hay que tener cuidado Porque fíjense que el cartelito está por allá Que se ve chiquitito Así que no vayan rápido Porque se nos van a pasar de largo seguramente Buen día Hola, buen día ¿A dónde van a ir las fotos? Si te digo también, porque fue adelante Me informa Ah, dale Bueno, me parece que esto lo organizaron diferente Porque el año pasado tuvimos que pasar entre medio de la gente Y fue algo medio fulero La verdad pasar entre medio de la gente no estaba muy bueno Creo que ahora nos van a mandar Nos están mandando por otro lado O sea, nos están mandando por otro lado mejor dicho Pero para entrar directamente al predio Buen día Buen día Bueno, y esto chicos Es lo que yo decía recién Estamos entrando entre medio de la gente Porque donde tenemos que ubicar las motos Es en la parte central del predio Pero esto cuando se llena de gente Es un caos verdaderamente Tanto entrar con las motos como salir Esto como sugerencia Debería estar las motos en un lugar Y la feria en otro Y con ustedes Santa Coloma ¡Suscríbete! 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 recorriendo acá a las ferias y el predio. Vamos a ver si podemos hoy conocer un poquito el museo y conocer un poquito de la historia. Acá lo tengo a Martín. Mucha, mucha gente. Allá están todos los puestos de comida. Y bueno, me gustaría saber desde cuándo se hace esta fiesta popular. Así que vamos a ver si en el museo encontramos un poquitito de información. Gracias por ver el video. Ahí está, ¿eh? Ah, no dice. ¿Ya han pensado que es esto? Después me dicen. Gracias. Es una amasadora. ¿Una amasadora, no? Claro, una sobadora. ¿Una? ¿Una sobadora de penaria? Ah, sobadora. ¿Una sobadora de panadería? Acá están diciendo. Me aprecio que es una amasadora. Una... ¡Gracias. ¡Gracias! Espero que les esté gustando este museo, ahora vamos a hacer una firma aquí que pasamos por Santa Coloma y el museo. Pasé por el museo de Santa Coloma, la verdad es muy lindo el museo. Bueno chicos y acá estamos en la fiesta de la torta frita y el mondongo. Martín va a comer el mondongo, pero más o menos tiene que hacer una cola, primero un ticket todo gigante para retirar y después otra cola para retirar, así que bueno yo pienso que para las 5 de la tarde más o menos va a comer el mondongo, atrévete a hacer la colita. Se acaba de arrepentir el mondonguero me parece. Bueno chicos, espero que les haya gustado este videito de Santa Coloma, un poquito más de su historia, en verdad está hasta las manos, no se puede prácticamente ni caminar, así que bueno, ya nos estamos yendo. Bueno chicos y lamentablemente no pudimos por segunda vez comer el mondongo. Ni las tortas fritas, ya que el lugar como lo vieron estaba muy colapsado, es un lugar que va muchísima gente y el problema que hay aquí es el problema de para tanta cantidad de gente se hace complicado tanto el ingreso como el egreso. Ahora van a ver lo que va a costar la vuelta a salir. Este año lo hicieron por esta ruta, pero de cualquier manera, este camino alterno, pero de cualquier manera al haber tanta cantidad de gente, obviamente se complica todo. Así que bueno, la porción de mondongo otra vez Martín se quedó sin comer, no se las pude mostrar porque era un caos total y las tortas fritas vendían en distintos puestitos, algunas tortas fritas, pero tampoco había, así que bueno, nada. La fiesta del mondongo y la torta frita, otra vez volvemos a fallar y nos quedamos sin comer esas ricas tortas fritas y el mondongo. Bueno gente, ustedes están viendo lo que es la salida de este evento. O sea, todavía no terminó, estamos a mitad de la tarde, son casi las 4 de la tarde, pero miren lo que es, lo que es la cola para salir. Para salir es una cola pero terrible, terrible. Así que nada, nosotros estamos yendo no temprano porque imagínense, hoy es lunes feriado y toda la gente hoy salió a festejar, como todos, el primero de mayo, pero esto está colapsado. O sea, imagínense esto más tarde, un caos. Mi moto no puede filtrar como cualquier moto porque tiene los malijones, así que bueno, tengo que tener un poquito de paciencia. Y bueno chicos, a pesar que no pudimos disfrutar del mondongo, de la torta frita, estamos volviendo temprano y esto le quiero dejar esta enseñanza, este tips. Vuelvan temprano de los lugares, ya que después la vuelta se hace complicada, principalmente si se tiene que trabajar al otro día. Entonces, lo un aeroprudencial, recuerden que los viajes se complica con los accesos a nuestra ciudad, si vienen de Mercedes, si van de Luján y todo eso, ya lo conocen. Así que, para ir más tranquilos, por eso estamos saliendo temprano, para poder llegar bien a nuestras casas. Así que bueno, a pesar que no comimos ni montongos ni torta frita, disfrutamos de este día espectacular, que miren lo que es. Es un día fabuloso, fantástico y muy lindo, muy lindo. Así que bueno, gracias por seguir mis aventuras. Y ahora vamos a la YPF, antes de llegar a Luján, ya a tomarnos un cafecito, que es el clásico, y después a casa. Estamos acá en la YPF, antes de llegar a Luján. Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, compartan con sus amigos. Bueno, esto es Atrévete a Rutear, un grupo de todos amigos, distintos grupos, pero unidos con una misma pasión. Así que bueno, acá estamos con los muchachos, ya nos estamos por ir. Así que bueno, ahí está Mauri, que vino a hacernos la gamba, que salió más tarde. Y bueno, esto es la YPF, antes de llegar a Luján. Así que bueno, nos estamos viendo en otro próximo video, en otra próxima aventura. Chau chau amigos, hasta la próxima. Chau chau amigos, hasta la próxima. No se quedó sin nada. Ah ¿se quedó sin nada? Sí. La surpresa se la scrolló un poco el canque, por lo que me agarró un poquito y leí, Fa on dios. No, nada, era una vez Tenía la linterna prohibida Encontré este justo grupo De atrás de terrupción Notas por Argentina Así que, nada Nos vemos, nos vemos A través de terrupción Así estás en contacto después con nosotros ¿Cómo es tu nombre, amigo? Rodrigo Mío, Daniel Daniel Walter Y después el resto acá de los muchachos Matías y allá Dale Y ahora sí, amigos Bueno, el regreso a casa Luego de haber auxiliado a este muchacho Con la nafta Que se quedó sin nafta Antes de llegar a su casa Así que no había nada en el medio de la nada Justo pasamos nosotros Y lo pudimos auxiliar Así que bueno Gracias por mirar este video Por seguir mis aventuras Seguir las aventuras con los muchachos Y bueno Nos estamos viendo chicos En otro próximo capítulo En otra próxima edición De Atreve el Arretear Y gracias nuevamente Por todos los suscriptores Que se van sumando día a día A todos Muchas gracias Y hasta el próximo video Chau 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 Chau